trabaja mucho a buscar esa pelota, piensan en tres cuartos de campo propio hoy viene a tocar con Tristán, la devolución y el pase excelente para el número 9 mientras se viene Lugar, avanza que quiere su gol en 33 minutos, va por la banda izquierda, eleva la mirada, quiere ver a su compañera libre, otro pase ¡Gol! 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 De Miriam Tristán, gol de Alianza Lima después de una jugada toda de la número 9 Lugar apareció allí como 9 la número 11 Tristán y ahora Alianza Lima sigue sumando porque el equipo peruano 3 Real toma ya pocero y decíamos que en cuanto pisara el acelerador Alianza Lima iba a encontrar un nuevo gol y así fue, toda la categoría de Adriana Alucard para conducir por la izquierda a pura gambeta haciéndose el espacio para mandar el centro atrás y la entrada goleadora de Miriam Tristán decide